Música Esta vez voy a matar la muerte que está luchando a mi alrededor Es un poco ya que vuelvo a mi alrededor Pidiéndome la mente no sobrevivirá a mi humanidad Pues a cerca estar en final No voy a desechar mi única oportunidad Música En mi arma acabaré una laga enviándote a la casa Y te daré a su confín Mi espíritu malcreto es el comienzo de tu dolor Es mi justicia individual Mi chete venganchado irracional Dormirás eternamente Dormirás diálogo de mente Pagarás el dolor causado Desearás no haber existido Este es el momento Resentirme aliviando Ya no puedo más Estar a tu lado Me voy piloteando Por la ciudad Todo queda bajo Y el petro de la ley Por mirar Eternamente Eternamente Sufrirás diálogo de mente Pagarás el dolor causado Desearás no haber existido Este es el momento Resentirme aliviando Ya no puedo más Estar a tu lado Gracias por ver el video